Hoy se hace realidad otro sueño y el Grill Place es el escenario perfecto para ello. Acompáñenos y sean testigos de este sueño inolvidable. El pasado jueves Jesús Lara hizo realidad su mayor anhelo. Estar junto a un rayado, Jerry dice sentirse contento por ello, además de expresar que ese es el mejor regalo que un jugador pueda tener. Te puedo decir, una gente que viene al estadio cada 15 días, que sales a la calle y de alguna otra forma te reconocen, para algún jugador o para otro es el premio especial, puedes ganar lo que tú quieras, llámese dinero, pero no puedes comprar un saludo o un reconocimiento que la misma gente te pueda hacer. Creo que ese es el principal premio de un jugador. Y bueno, Monterrey, ¿qué te puedo decir? Excelente como ciudad, la gente, tú la has visto impresionante, llámese. Más que nada de mi equipo, lo que es Monterrey, me gusta, me agrada y quisiera que se hicieran sentir un poquito más. Que cuando el equipo vaya ganando que brinquen, que salten, que agarren, que griten, no sé, hagan algo. Pero nosotros como jugadores necesitamos, necesitamos que estén ahí.